La electrificación de la comunidad Los Llanos en el municipio de San José de los Remates ha sido un sueño hecho realidad para sus habitantes. Durante años se alumbraron con velas y lámparas de querosén. Pero hoy todo ha cambiado. Pero nos sentimos alegres, con energía. Podemos hacer helado, hielo y podemos tener una ventecita porque sin energía no se puede hacer nada. Los sentimos muy orgullosos, muy alegres con lo que ha hecho nuestro gobierno por apoyarlos en eso de la luz. Tendría que comprar el gas. Usted sabe que la luz es muy importante. Poner una mantenedora, todas sus cosas en la casa, su cafetera, todo. Y ahora ya compra su planchita eléctrica a uno. Sí, ahora son bien beneficiadas porque ella se levanta así oscuro, hacerle la comidita a uno y ahora con luz eléctrica es mejor. Sí, antes tenía que hacer con su candilito. La energía eléctrica ha hecho posible el establecimiento de pequeños negocios que fortalecen la economía local. Donde hay energía eléctrica hay desarrollo en cada familia, en cada una de nuestras familias. Nosotros mirábamos algo imposible, ¿verdad? Antes las familias miraban algo imposible, pero ya con nuestro modelo, nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, ellos nos han venido promoviendo estos proyectos de desarrollo para beneficiar a la última familia que está en un sector, aunque no tenga la energía, ahí les va a llegar. Entonces ya en nuestro municipio tenemos casi el 99% de energía. De 23 comunidades casi estamos completando el 100% y era una de estas el llano que nos hacía falta y también vamos a continuar. Donde hay energía hay desarrollo. Se atendieron 331 habitantes de 63 viviendas con la construcción de 5.02 kilómetros de red de distribución, invirtiéndose más de 4 millones de córdobas provenientes de Fondo del Tesoro de la República.